¿Qué es el discurso más medido que el anterior? No se define en quién gobiernan y hay que ser respetuosos de eso. Esperemos que ese camino se continúe y que los morenenses podamos trabajar en conjunto para lo mejor. También entiendo que el discurso de hoy no tuvo nada de proyectos. Cuando uno analiza, solo analiza lo que se hizo, mucho con recursos de provincia, diría el 95% con recursos de provincia y muy poco de lo que vamos a hacer este año, salvo uno o dos anuncios. Pero bueno, hay que esperar, hay que seguir trabajando, hay que lograr que la política haga que la realidad se pueda transformar de alguna manera y para eso estamos todos para trabajar. Bueno, hubo, a ver, si se quiere una consideración importante con respecto a la venta en la vía pública. Sí, ese sigue siendo un tema. Bueno, esperemos cuando promulgue la ordenanza, la verdad que... La ordenanza ya está promulgada por la fecha. Por el tiempo, sí, por los 10 días hábiles, continuos. Vamos a ver cuál es la aplicación. Yo voy a seguir manteniendo mi postura. No creo que sea la correcta los puestos fijos en la vía pública. Pero con esta percepción que tengo, ojalá que me tape en la boca y que esto sea un gran proyecto para Moreno. Todos saben que yo no estuve de acuerdo ni en la manera, ni en la forma, ni en la legalidad de la ordenanza. Creo que el canon va a generar un ruido también. La voy a seguir de cerca y si es bueno para Moreno diré que me equivoqué. Y si no es bueno para Moreno, mi postura no era tan loca como muchas cosas que me adelanté y que después mi oficialismo reconoce que tenía razón. ¿Pide licencia? Sí, sí. Vamos a pedir licencia en la otra sesión. Voy a ser papá de vuelta, así que eso genera que después del primer embarazo de mi señora, que mi hija nació con ocho meses, quiere estar cerca. Ellos estuvieron cerca en todo momento. Me dieron todo el acompañamiento, la fuerza, la familia es lo más importante. Y hoy creo que yo necesito estar cerca de ellos también. Y también con la claridad de que uno de estos lo había anunciado. Yo creo en los equipos. Tengo la suerte de que en esta ocasión pueda asumir una persona de nuestro equipo con el compromiso de trabajo que nosotros tenemos, en la cual es una persona que confío totalmente, ciegamente, que me viene acompañando y nos viene acompañando en este proyecto político de hace mucho tiempo. Así que también por ese derecho a darle la oportunidad a que pueda demostrar, a que cambie un poco la sangre del consejo, porque el desgaste del tiempo también hace que uno se vaya desgastando en el día a día. Pero con la total claridad de que dejar la banca para que alguien del equipo lo ocupe, porque tengo la creencia de que hay que todos tienen que crecer. También la clara convicción de que voy a estar cerca de ella, cerca del equipo, estando cerca de los vecinos de Moreno, porque en algún día voy a gobernar los destinos de Moreno. Este equipo va a gobernar los destinos de Moreno. Y también hay que hacer que estas personas crezcan, se fogueen, para que cuando estemos en ese gobierno podamos hacer las mejores cosas para los morenenses. ¡Gracias!